La eliminación llega gracias a TeleSUR. Díaz, Annalí, para acá adelante. Ellos son los ganadores de la gala de esta noche. Un aplauso fuerte para ellos. Lo hicieron muy bien. Qué alegría. Maju ahora tiene la difícil tarea de elegir entre ellos cuatro cuál es el gigante de la noche. Difícil tarea la que me han encomendado esta noche. Me han hecho esta noche demasiado especial porque lo han hecho súper bien. Pero, para mí, quien se merece ganar el gigante de oro es... ¡Lainol! ¡Lainol, gigante de la noche! ¡Una celebración! Todos contentos acá. Estos chicos son lo máximo. Te felicito bien. ¡Lainol con su pareja de baile, con Zayda! ¡Lainol, precioso, Fede! Entrégale esto a Lainol. Yo te voy a contar que has ganado gracias al Hotel Playa y Resort Columbus. A disfrutar de un precioso lugar, un ambiente en los balnearios de Tumbes. Se va a Tumbes con familia incluida, ¿no es cierto? Con todo, cinco personas. Cinco personas. De cuatro días y tres noches. Pueden buscarlo en www.hotelescolumbus.com. ¡Lainol! ¡Felicitaciones, Lainol! ¡Felicidades! A su sitio, entonces. A su posición, por favor. Pase nuevamente. Bueno, ustedes verán que en la tabla de posiciones había dos escuadrones abajo, pero no son los escuadrones que van a sentencia, porque es el promedio de la semana anterior con esta semana. Y los resultados ya los tenemos aquí. A ver, vamos a abrir entonces los resultados. ¿Quiénes son los sentenciados esta noche? Tenemos que anunciarlos. Los sentenciados son el escuadrón... ¡Súper Peques! ¡Súper Peques! ¡Un paso adelante! ¡Vengan para acá, por favor! Y también el escuadrón de las Súper Estrellas. ¡Súper Estrellas también! ¡Un paso adelante, chicos ahí! ¡Vengan para acá, vengan para acá! ¡Vengan acá! Bueno, ellos han sido sentenciados. ¡Vengan para acá! No se preocupen, no se pongan tristes. Entonces, la producción está, digamos, no sabe qué hacer porque todos son tan talentosos que nos ha regalado una posibilidad. Bueno, sí, hay una especie de comodín que empieza a funcionar a partir de esta noche, que es un mecanismo, un dispositivo que vamos a hacer funcionar a través de los jurados. Vamos a escoger a tres miembros del jurado y vamos a ver si ellos escogen por sentencia o por salvación. Si dos jurados no votan, sino que marcan por salvación, los dos serán salvados. Si marcan por sentencia, dos votos por sentencia, significa que se va a sentencia. No es un voto, repito, es una máquina que juega al azar. Es una máquina que juega al azar. Si se salvan, simplemente los puntos se acumulan. Igual tendrían que esforzarse mucho la semana que viene de ser salvados. Si la máquina decide que no, pues van a sentencia. Así que a cruzar los dedos, chicos, por favor, Ricky, Macbiel, Jesús, acompáñenos. Vamos a traer la máquina, que es un dispositivo electrónico, computarizado. Pónganse por acá, superestrellas deben estar diciendo otra vez sentencia, pero vamos a cruzar los dedos, chicos. A ver, Ricky, empezamos contigo. Salvados, salvados, salvados. Ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Si el siguiente, si el siguiente sale salvados, no hay sentencia esta noche. Así que vamos con la suerte de Jesús, dando vueltas, sentenciados. Bueno, queda una posibilidad, Macbiel, en tus manos está el destino de estos chicos. La suerte está en manos de Macbiel. Si sale sentencia, hoy día hay sentencia. Si salen salvados, no hay sentencia. Macbiel ya apretó el dispositivo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Saldados! ¡No hay sentencia esta noche! ¡No hay sentencia! ¡No hay sentencia! A esforzarse durísimo, durísimo para seguir el final de la semana la próxima semana. ¡Eso, chicos! Hasta el próximo sábado. No se muevan. Tenemos muchas sorpresas más.